RUMBERO 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 JA LLEGO LA LLAVE MIRA YAM BELEN 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 Hoy queremos transmitir todo el sabor de esta banda creada con sentimiento porque queremos compartir lo que sentimos por dentro Nuestra labor es aportar a nuevas generaciones me los mando bailadores que son nuestra inspiración para crear nuevas canciones Ambeleme, muchos años de experiencia, trabajo y dedicación Lo que corren nuestras penas es salsa por tradición Disciplina y humildad, el éxito son la clave Por eso a ti bailador, aquí te traigo la llave Disciplina y humildad, el éxito son la clave Por eso a ti bailador, aquí te traigo la llave Aquí te traigo, aquí te traigo la llave Pero, aquí te traigo, aquí te traigo la llave La llave que tú necesitas Murada, aquí te traigo No sea malita, aquí te traigo la llave La llave la tengo yo Aquí te traigo la llave Aquí te traigo Rumbero Aquí te traigo la llave A ti te traigo la llave La llave Víctor Salcedo, no hay más nada La llave que tú necesitas Aquí te traigo la llave La llave Eh, eh Con salsa y con sentimiento Descanto de corazón Recuerde que para la rumba Siempre existe un rezo La llave suena señores Tiene repartir roguero En Colombia para el mundo Con Villarreal y Toledo En Colombia para el mundo